Hoy quiero hablar con las últimas estrellas elevada en este monte humano sola estoy con la noche compañera y un corazón gastado por los años siento que el tiempo corre por mi cara como aire oscuro corazón mojado y veo lo que viene y lo que nace y un cielo de rosales estrellados era tan fácil la luz y no se hallaba el amor parecía tan lejano estuvo siempre cerca la razón nosotros éramos los extraviados y ya creíamos en un mundo triste lleno de emperadores y soldados cuando se vio de pronto que se fueron para siempre los crueles y los malos y todo el mundo se quedó tranquilo en su casa en la calle trabajando y si hay cuentas que sacar hay que sacarlas con lo que va a venir y lo que asoma con la felicidad de todo el mundo y no con lo que el tiempo desmorona no tiene fin la primavera humana yo solo alcanzo a saludar la aurora se me pasó la vida en tantas cosas que les dejo mis trabajos a otras manos y mi canción la cantará a otra boca no se detiene el hombre en su camino otros toman las armas misteriosas hasta que de una vida hasta otra vida levantaremos la ciudad dichosa con los brazos de los que ya no viven y con manos que no han nacido ahora es esa la unidad que alcanzaremos la de la luz organizada por la sombra y con los brazos de los que ya no han nacido gracias